Muchas gracias. Si por favor nos dice en qué centro de votación nos encontramos. En el centro de votación, centro escolar Mucha Vida de Escalón. ¿Aproximadamente cuántas personas se ha esperado que vinieran el día de hoy? La verdad que el tribunal mandó 700 papeletas para cada junta de receptora de votos, pero nunca se ha llegado a un número así tan grande. ¿Cómo ha estado el movimiento? Menos que la vez pasada. ¿A qué horas van a cerrar? A las 5 de la tarde. ¿Y aproximadamente cómo se procede a la hora de cerrar? Se cierra el centro de votación y solamente se quedan las personas de mesa, las vigilantes, los acreditados, las personas que están acreditadas, observadores también. ¿Y cuál es la función que ellos tienen en ese momento? ¿Cuál es la...? Pues el conteo de votos. Ese es el conteo. Tienen que primero sacar los votos de la urna de presidente y enseguida la de diputado. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se supere. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas FEDECASES creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asociate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas FEDECASES. Si por favor me da su nombre y cuál es su cargo en estas elecciones. Mi nombre es Luis Barrera, soy jefe de centro de la Concha Vida de Escalón. ¿Cómo ha estado la votación el día, el movimiento del flujo de personas que han venido a votar? Ha habido mucho flujo de personas. Se puede decir que hasta esta hora de la tarde, que son casi las 5, ha asistido el 70% de la población votante que se espera que vote acá, que son 16.100 personas, posibles votantes, de 23 JGRV. ¿Ahorita se va a cerrar el centro a las 5 y cuál es el proceso? Se cierra el centro de votación a las 5, las personas que queden dentro terminan de votar, pero ya no se deja ingresar a más nadie. Posterior a eso empezamos a hacer lo que es el conteo. ¿Cuál es la metodología para realizar el conteo y enviar los resultados al tribunal? La metodología que se usa es contar papeleta por papeleta, hacerlo a voz alzada para que vean los diferentes representantes de los demás partidos e instituciones. Al final, o sea, se hace un conteo, acta por acta, se cuentan las actas, a ver cuántos votos para presidente, para diputado. Entonces, ese es el proceso que se hace al final. ¿Algún comentario que usted quisiera agregar que sienta que yo no le haya preguntado? Bueno, siento que está muy bien la entrevista, o sea, todo bien. Gracias por la amabilidad que ha tenido de tomar nuestras palabras, pues. Me siento muy bien porque, como usted puede ver, esto ha sido una verdadera fiesta cívica de bastantes personas que han venido a votar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, 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 no.